Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información de este fin de semana. El león peligra, tras la mala racha que les ha quejado en las últimas tres jornadas, tocando fondo tras caer el pasado fin de semana ante el Puebla de la Franja y ahora en la novena posición visitarán a un América que viene creciendo. En el último duelo de los verdes se quedaron con un hombre menos en los primeros minutos del juego, después de eso todo fue cuesta arriba y con la anotación de Aristegueta fue la que aboce para los esmeraldas. Sin llevar en la convocatoria a Montes y Elías, Holland se jugó con algunos jóvenes este duelo. El resultado no fue positivo y la afición sigue perdiendo la paciencia. Al finalizar el duelo, el técnico argentino Ariel Holland platicó sobre el momento que vive el equipo. Bueno, empiezo por el final. Técnicamente, físicamente hay muchos análisis que hace el entrenador. En segundo lugar, creo yo, Jorge, que coincido con vos, estas son estados de ánimo que se ganan en el fútbol y que hay que salir de esto ganando. Hoy hicimos algunas cosas que no veníamos diciendo bien, les hicimos muy bien, pero bueno, una distracción por ahí en el área y situaciones de hoy que no pudimos concretar hacen que nos volvamos con las manos vacías, pero lo que sí es inobjetable es que el equipo corrió, metió con todo el partido desde que, insisto, desde el vestuario, o sea, y con 10 futbolistas. Así que en ese aspecto no se puede tener ningún reproche con el esfuerzo que hizo el equipo. Lógicamente, insisto, en las áreas en donde por ahí creo que tuvimos más situaciones claras de gol que ellos, con un futbolista menos y no las pudimos capitalizar. Y en la primera, creo yo, que llegan a fondo, bueno, sacamos el mal y esto, tenemos tres partidos para revertirlo y apoyarnos en lo que hicimos bien hoy y tratar de que saquemos la bronca que tenemos en realidad dentro de la cancha, ¿no? Vienen tres partidos durísimos. Fue presentada la edición 2022 de la Maratón León, que será este 25 de septiembre y que tendrá una bolsa de un millón doscientos mil pesos. Al respecto, el director de CODE Guanajuato, Marco Gaxiola, explicó. Que queremos reconocer y felicitar nuevamente al gobierno municipal de León, Alejandra y a la autoridad deportiva, el SAC, que vienen gestionando de manera oportuna el desarrollo de estos eventos, que además de la atracción del tema de turismo deportivo, por supuesto generan una proyección seria, una proyección honesta de uno de los maratones más importantes de este país y que de manera oficial es el más antiguo también. Por eso el señor gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo está en la disposición y así me ha dado a mí la indicación de transmitirle a todos ustedes los leoneses que serán acompañados como siempre en este evento por parte del gobierno del estado para que siga siendo un evento de primer nivel mundial y siga siendo León una ciudad que se proyecte de manera positiva y con el cumplimiento ante su ciudadanía, el involucramiento de todos para hacer vivir una fiesta de esta naturaleza alegre y feliz para todos los leoneses, más allá del conflicto que pueda generar en el tema vial, la proyección que representa para todos y cada uno los que habitan esta bella ciudad de León. Felicidades y enhorabuena, estaremos por supuesto cercanos con Isaac para dar cumplimiento al proceso de esta convocatoria. Gracias a todos los miembros del ayuntamiento por la oportunidad de compartir aquí en su recinto. Gracias. De la misma forma, la alcaldesa de León, Ale Gutiérrez, también platicó sobre lo que se espera para esta edición de la Maratón León. Deportivo porque nos suma en todos los sentidos a la ciudad. Primero seguimos reactivando la economía, queremos que cada vez haya más personas que vengan a esta ciudad, que gasten en la ciudad para que nuestras leonesas y leoneses tengan dinero que llevar a su casa. Pero también porque este tipo de eventos nos ayudan a sumar para ahora sí que conseguir ser León la capital americana del deporte. Aunado a esto y que tiene que ver también con seguridad y con la prevención del delito, porque va alineado a lo que es Planet Youth. ¿Cómo vamos a evitar que haya consumo de drogas en León? Y el deporte es uno de nuestros puntos fundamentales. Entonces, una de las cosas que es importante es que en esta edición es 42 kilómetros, 42 años, 42 campeones. Y la verdad que me da mucho gusto que hoy estén aquí, Daniel Renata, porque ustedes son un ejemplo a seguir. Hemos escuchado su historia de vida, de hecho, como ejemplo, Renata, todo lo que has pasado, Daniel, para poder estar hoy donde están y cómo les ha transformado la vida el estar corriente. Regina, ya le cambié de la Renata a Regina, ¿verdad? Regina. Pero justamente su historia nos ha movido a muchos para poder estar impulsando a más personas a que se sumen al deporte. A veces, cuando peor nos va o cuando más problemas hay, el deporte es lo que es una ancla de salida para poder salir adelante, mejora la salud, la salud mental, la salud física, pero en este caso en particular nos ayuda como ciudad a tener eventos sanos que fomenten justamente el evitar el consumo de drogas y evitar los delitos. Y le pediría, Marco, si nos platicas un poquito y posteriormente a Isaac. Los bravos hicieron la presentación de sus nuevas franelas para la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol en dos plazas importantes de la ciudad. La novena leonesa estará arrancando su temporada este 22 de abril visitando el diamante del Kukulcán para enfrentar a los leones de Yucatán. Pues ahí está la información. Los invitamos a que sigan muy pendientes de todo lo que sucede en el mundo deportivo y de las noticias en generales en el portal zonafranca.mx. Nos vemos el próximo martes.